Y tú estás despierto, por todos los medios que tú quieras, la mujer va a intentar dormir a tus hijos, por todos los medios. La mujer no va a dejar, va a arrancarte a tus hijos hacia la mecanicidad. Esa es la mujer de hoy. Y la mujer de hoy, si tú la ves, pues la mera neta, yo nomás creo que abren las piernas. Cuando abren las piernas, están con el celular así, wey, tomándose la foto. Mira, aquí me están cogiendo, wey. Así está la mujer de hoy. Y cuando tiene un hijo, inmediatamente ya está sobre el celular y le da el celular al hijo, ten, ten, aquí está el celular. Y el pinche muero tiene seis meses y ahí está el pobre niño. Y tú le dices, eso está mal. Oye, pues eres una máquina canija, pues qué esperabas, estás mal como mujer. Y un día había una mujer, ¿no? La mandé a su casa. A una mujer, su madre soltera, la vi en Colliman y le prestó a la hija, a la hija de un año, las telenovelas fastidiaron todo. La hija de un año, la hija de un año, le prestó el celular para que la morilla lo trajera. Y la morilla se quedó así viendo el celular y lo dio, la regañé y le quitó el celular a la niña. Dije, ¿qué te pasa? Le dije, ¿por qué le das a la niña ese celular? Yo a la regañé, no tenía papá. Oye, ¿qué te pasa? No, ella sí tenía papá a la niña, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le estás dando a la niña este celular? No tiene daño, le hace daño a los ojos. ¿No ves que le hacen daño a las ondas en los ojos? ¿No ves que es un bebé tierno? Con el pinche celular vas a resolver tu pendejez. ¿Tuviste una hija y la quieres entretener? Es tu niñera el celular, ¿verdad? Ya, oye, es tu niñera. Uf, qué bueno tener hijos y tener celulares. Qué bueno tener hijos y tener celulares. Es porque así, como mujer, ya te dejó el esposo porque no te aguantó. O no lo aguantaste. Una de dos, pero la más segura es la primera. Ya te dejó el esposo. ¿Qué haces con tus hijos? Les das celulares, les das tablets. Ah, me lárguese con los amigos. Ese era tu trabajo como mujer. Ese era tu trabajo porque yo la mera nota desde que tengo tres años ando solo y no necesité mamá. Pero bueno, ese era tu trabajo como mujer. Qué lástima porque eres el reflejo de la sociedad degenerada de hoy, de la sociedad robopatizada. Y tus abuelitas tradición no van a ser ni madre. ¿Por qué andan que el empoderamiento femenino, el empoderamiento femenino? ¿Cuál otro empoderamiento quieres? Los gays están contra los hombres. Las chicas que no les gustan los hombres están bien odiosas de los hombres. Las mujeres que viven con los hombres odian a los hombres. Los hombres humillan a los hombres. Oye, ¿qué te pasa? Esta es una guerra contra el género masculino. Que hay hombres máquinas, trogloditas, gorilas, amos. Y tú tienes la culpa por hacértelos tus novios, tus parejas. Igual que estos pendejos de los hombres. Tienen la culpa por haberte hecho madre. Tienen la culpa por haberte, por haber sido contigo tan inconscientes. Porque eres más astuta que el hombre. Pues obvio lo agarras con el bizcocho. A todos los agarras con el bizcocho. Mira, yo tenía una que se creía casi influencer. Me mandaba fotos de amigas con ella para jalarme para que fuera donde ella vivía. Y me decía, aquí está la casa. Y anduve con Gustavo Reiting, el amigo de Beto Asidio, Gustavo Rotin. Yo me lo cogí cuando estaba sabroso. Y la chingada me mandaba fotos de un chingo de amigas. Gustavo Reiting me dijo que iba a coger conmigo y con todas las que él quisiera. Y era un chingo de amigas y una casa solitaria. Vente, Pancho, siete días. ¿Qué dije yo? Yo me quedo aquí en mi casa. Yo no tengo tiempo para darte siete días. Siempre te sientas el gran culo. Yo no puedo concederte eso. Yo le contaba a una amiga de ella. Mira lo que me dice esta. ¿Qué quiere sexo conmigo? O sea, se quería coger a huevo, chamán. Se quiere coger a huevo, chamán. Se quería. Se quería. Se quería coger a huevo, chamán. Insiste, 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 insiste. Y me mandaba fotos de amigas para que viera yo qué suculentas estaban. Y yo decía, ay, pobre mujer. Eso es todo. Pobrecita.